... ... ...inscríbete en la primera carrera popular nocturna sur empresarial... ...el 25 de junio a las 9 de la noche en el Parque Empresarial La Carpetania en Getafe... ...carrera a beneficio de la Fundación Aladina de Ayuda a los Niños con Cáncer... ...una zancada tuya será una sonrisa suya... ...inscríbete en carrerasurempresarial.com Creemos en el sur, creemos en el esfuerzo, creemos en el mundo empresarial... ...no lo olvides, participa e inscríbete ya. Buenos días Getafe, sí, buenos días, buenos días hoy en Getafe en Forma... ...porque hoy vamos a hacer un programa especial esta mañana... ...con motivo de las fiestas adelantamos el programa de Getafe en Forma... ...lo traemos a las mañanas, empezamos ahora, son las 9 y media, hoy no son las 7... ...pero de todas las formas, como lo puedes escuchar cuando y como quieras... ...recuerda que antes de ponerte a correr, ponte los auriculares... ...y escucha Getafe en Forma. Un programa que hoy no puedes perderte... ...si quieres saber todo lo que va a pasar este fin de semana... ...en nuestro municipio, en materia deportiva. Y como siempre hacemos, queremos que estéis ahí al otro lado, que participéis... ...y para ello, os dejamos cómo participar... ...recordad, nuestro WhatsApp 628-27-0526... ...al teléfono, al teléfono fijo, 91-764-7491... ...y por supuesto, estamos en todas las redes sociales. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-27-0526... ...o llamar en directo al 91-764-7491... ...y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio... ...o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com... ...o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil... ...tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio, te suena. ...y arrancamos que mañana sábado, mañana sábado, día 14 de mayo... ...desde las 11 de la mañana en el pabellón Cerro Buenavista de Getafe... ...se celebra el séptimo trofeo Comunidad de Madrid de gimnasia trampolín. Ya sabéis, si queréis disfrutar de esta disciplina deportiva... ...pasaros mañana por el barrio del Sector 3... ...ahí al ladito del metro de Conservatorio... ...donde podéis disfrutar de los mejores gimnastas... ...de toda la Comunidad de Madrid que vienen este fin de semana a Getafe. ...y nos vamos con las chicas del fútbol femenino... ...como siempre nuestra agenda deportiva van en primer lugar... ...en el grupo quinto de la segunda división nacional... ...donde están encuadrados los equipos de nuestra localidad... ...en este caso las chicas del Sur Getafe... ...en el último partido de la temporada, esta vez sí... ...y de la estancia de las getafenses en esta segunda división... ...reciben al Salamanca, último clasificado... ...y será el domingo a las cuatro y media en el Polideportivo... ...Cerro Buenavista... ...una cita que no te puedes perder. Y nos vamos al otro lado de la carretera Toledo... ...al barrio de la Alhóndiga... ...este fin de semana toca su desplazamiento... ...también, por supuesto, su último partido de la temporada... ...en este caso, las chicas de José Rodríguez... ...viajan a Valladolid para disputar su partido... ...frente al Casa Social Católica... ...equipo que ya está descendido... ...una victoria para consolidar una gran temporada... ...cuyo final no ha sido el esperado... ...en especial por el gran número de lesiones del equipo esta temporada... ...en unas semanas las tendremos aquí en nuestro programa... ...a ambos equipos, a las chicas del Sur Getafe... ...a las chicas de la Alhóndiga... ...para repasar con ellas toda la temporada... ...que nos cuenten esas anécdotas... ...cómo ha sido la temporada... ...y sobre todo, que esperan del futuro ambos equipos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Getafe Radio queremos escuchar tu voz... Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora... ...628 27 05 26... ...y participa en el sorteo semanal... ...de un ejemplar del último libro del escritor getafense... ...Juan Manuel Alcalá... ...Las muecas de los días... ...una historia más que trágica... ...real... ...un pedazo de la historia de Getafe. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como ya adelantamos en exclusiva... ...en Getafe en forma... ...el 27 de agosto... ...llega la Farinato Urban Race Getafe 2016... ...cinco kilómetros de barro... ...muros, alambradas... ...y emoción en las calles de Getafe... ...y además por la noche... ...¿todavía no sabes cómo será la Farinato Urban Race Getafe 2016? ¿Eh? Si queréis podéis ver algunas de las fotos... ...de la última Farinato Race... ...celebrada recientemente León... ...en el Facebook de la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento de Getafe... ...recordar que si te atreves... ...si te animas a apuntarte... ...que si el 27 de agosto quieres disfrutar... ...¿eh? ...de la Farinato Urban Race Getafe 2016... ...en el Parque de la Lóndiga... ...puedes informarte e inscribirte... ...en www.farinatorace.com También desde la Delegación de Deportes nos informan... ...de que todavía está abierto el plazo de inscripción... ...para poder participar en el Campus de Verano Gigantes del Básquet... ...perdón, 2016... ...que se realizará... ...del 27 de junio al 16 de julio... ...en el Complejo Deportivo Municipal... ...Juan de la Cierva. Más información para apuntaros al Campus de Verano... ...de Gigantes del Básquet 2016... ...la podéis encontrar en www.campusgigantes.com www.campusgigantes.com El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe... ...promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio... ...te informaremos de todas las actividades deportivas... ...que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Y nos vamos con el Fútbol Sala. Empate a cero en el último partido de liga... ...para los chicos de la agrupación Deportiva Cultural Getafe Atlético... ...en la visita a nuestra localidad de los del barrio de Oroquieta. Los Nuestros finaliza la temporada en octava posición... ...de la clasificación con 40 puntos. Recordar que en dicho encuentro se realizó una campaña de recogida de material escolar... ...bajo el título Borremos la desigualdad... ...que tuvo una buena acogida entre los vecinos de nuestra localidad. El material será repartido por el AMPA del Fernando de los Ríos... ...entre aquellos que más lo necesiten. Una vez más, felicitar desde estos micrófonos... ...la iniciativa de la Agrupación Deportiva Cultural Getafe Atlético... ...de mezclar solidaridad y deporte. Una combinación perfecta. ¡Gracias! 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 Y este fin de semana nuestros chicos de la Escuela del Getafe Club de Rugby... ...viajan a la localidad valenciana de Alcira... ...donde van a poder disfrutar del Rugby Playa. Toda una experiencia para estos jóvenes getafenses. ¡Gracias! 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 Todo mío! ¡Gracias! Trabajo ¡Gracias! 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 Pues esas eran las declaraciones de Pablo Sarabia, ¿eh? antes de trascendentar el partido del domingo. Este domingo, recordad que el partido frente al Betis será a las siete y media de la tarde. Será retransmitido por Televisión Española. Si no recuerdo mal, creo que lo van a hacer por el canal Teledeporte. No sé si será por Teledeporte o por la primera. Y se están haciendo gestiones desde el Ayuntamiento para ver el partido todos juntos. Recordar esa iniciativa del Grupo Municipal de Ahora Getafe pidiendo que se instala una pantalla gigante. Y bueno, parece que se siguen haciendo esas gestiones para que aquellos que no se pueden desplazar a Sevilla, que además van a ser miles. Recordar que el Getafe Club del Fútbol ha estado regalando una entrada a cada abonado. Creo que el límite fueron 1.500. Creo que se repartieron todas en 3 o 4 horas. Estaban todas repartidas. Que siguen aficionados a Zulones buscando la manera de poder ir al partido. Se van a desplazar miles de getafenses. Van a ir este domingo a Sevilla, a pesar de los cambios de horario, a pesar de todas las dificultades que se les están poniendo. Miles de vecinos se van a desplazar, pero para aquellos que no se puedan desplazar a Sevilla el domingo, bueno, pues están haciendo esas gestiones para que el partido lo podamos ver todos los vecinos de Getafe juntos. Aún no está decidido el espacio, el lugar ni la localización. Y bueno, pues estar atento aquí a los micrófonos de Getafe Radio y nuestras redes sociales que cuando lo sepamos os lo contaremos. Pues eso, esperemos que el Getafe tenga mucha suerte y que el año que viene vuelva a estar en Primera División. Os lo contaremos aquí en Getafe Informa la semana que viene. Y como siempre hacemos en este programa, nunca nos olvidamos del filial. El filial, en el grupo segundo de Segunda División B, el filial final venció al Club Deportivo Supoyamos por 2-1. En el último partido de la temporada, viaja a Canarias para enfrentarse al mensajero. Este sábado a las 6, en lo que será la despedida del equipo de la División de Bronce del Fútbol Español para el filial Azulol. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena. Y para acabar, recordaros que Getafe acogerá una nueva prueba en categoría absoluta en atletismo después de 10 años sin actividad en este sentido. Será el próximo 30 de mayo con la celebración del primer trofeo de atletismo pista fiestas de Getafe. Costará de pruebas de velocidad, vallas, carreras, saltos de longitud y triple. Se celebrará en la pista del complejo deportivo Juan de la Cierva comenzando a las 7 de la tarde y terminando en torno a las 9 y media más o menos con un carácter semi-nocturno. De esta manera, se pretende retomar con mayor fuerza y fomentar este deporte en nuestro municipio. And you may drive me insane But you do it in all the right ways And I can't complain I can't complain o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos!